Bienvenidos a la Kings League. Granero, si es Borja, le pega a Granero. ¡Gol! ...de parar. 1-1. Va otra vez, 1-1. ¡Caol! ¡Gol! ¡Gol! Granero, nuevamente se perfila para la pierna azul, da el remate de Granero. ¡Gol! ¡Gol! Pelota para Granero, Granero por la izquierda. ¡Bazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suéltalo por la hechuga! Error de Guillem ZZ. La recuperaba Mar Granero. Ahora para David Barral, nuevamente para Granero. ¡Gol! 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 Granero, Granero que le pega... ¡Gol! 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 Tiene un nocao ahí. Vamos a ver Dumbelín. Bueno, el recorte sigue Dumbelín. Muy bueno. Va Granero. ¡Granero! ¡Golazo! ¡Saca la poltapata! Una oportunidad de golpeo. Le pega a Ricardo. No. Pase para Mark. Y otro, y otro, y otro, y otro. Desde el banquillo pidiéndole a Ricardo que se vaya. Y ojo porque... ¡Uy! Mar Granero se quiere ir de cinco. ¡Sigue Mar Granero! ¡Mar Granero se va! ¡Sigue Mar Granero! ¡Leanero arriba! También ahora Jordi Ross al suelo que va también Xavi Mola. Sigue peleando la pelota con Pundonor que caracteriza así. Mark Granero. Allá va Granero con el siete. Le sale ahí un gol de Mark Granero. Con Granero le pega a Mark. ¡Uno! ¡Gol! ¡Gol! Y aquí va Mark Granero. Cuenta atrás tres, dos, uno. ¡Golazo! ¡Gol! El tercero para uno que hay ponerse tan solo a una. Y aquí va Mar Granero. ¡Gol! Le daba la remontada. Ahí está Mar Granero. Mar Granero. Ante Lechuga. ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol! El play-off por el título de la Kings League Infosions. El balón toca de atrás. La levanta D'Ambele. Pelota interesante para Dani Martí. D'Ambele quiere aprovechar el rebote. Saca la pelota 1K. El contragolpe. La carrera de Mark Granero. ¡Vaya apertura el disparo! Ahí metía el cuerpo. Barral que suelta con la espuela. Dado ese balón para Mark Granero. Continúa Mark Granero. Demostrando calidad. ¡Zuta a Mark! Sergio en banda. La pelota para Boone. La cuelga a segundo. ¡Palo! Granero con la espuela. ¡Vaya de dos! ¡Va Granero! ¡Gol! Balón que saca perfectamente 1K. Mark Granero que pone el DRS. Juega la banda izquierda. Va a pitar Edgar. Allá va Granero. ¡Una, dos! ¡Al Larguero! ¡Bol! Espérate. Es buena, ¿eh? ¡Es buena! Granero ante Paul Lechuga. Salió Paul. Va Granero. 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 ¡Bol! 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 Granero es. Te cuido de Paul Lechuga. No, no, sale bien. Jiménez. Barral, barral, barral para Granero. ¡Gol! ¡Una la idea! Ya pueden salir los dos. Ahí acaba Mark Granero. Se perfila pierna zurda. El remate de Mar. ¡Bolazo! Tercera, segunda red. Jugando ahora Verdú. Buscaba un pase mágico. Erz colocada. Se va a pegar. ¡Gol! Camiseta de portero. Ahora ahí veis al Sina. Ricardo, vamos a ver qué puede hacer. ¡Gol! ¡Salió bien! ¡Salió bien! ¡Gol! ¡Salió bien! Zapata. El pase filtrado. El pase filtrado. El tira al Sina. Al Sina viene a reclamar la bola. Barral va por dentro. Se anima Granero. Retó y superó a Arche. Sigue Granero. Insiste Granero. Lucha Granero. Le ganó el espaldo. ¿Hasta dónde va Granero? Se le cuela por detrás. Cada balón que toca está entregándolo al pie y ya le ha ganado un duelo en la espalda. ¡Eh! Casi llega. ¡Ah! Balón ahora para Mark Granero. Balón atrás. ¡No! ¡Paradón, Paradón, Paradón! Interno el pase para Pau Mañé. Pau Mañé gana Granero. Se impone Granero. Sigue el zurdo. Caño incorporado. Guillem. Guillem. Sigue Guillem. Nadie para Guillem. Tiene que... Ya va Mark Granero. Mark Granero dentro. De aubiñonet. Ricardo jugando a la izquierda con Mark Granero. Margaro perfectamente con... Eric. Eric Jiménez, caracolea. Se quiere meter por la banda. Quiere buscar el centro. Aparece Mark Granero. Sigue con la posición del esférico de Jiménez pero recupera finalmente el cuero. El primer tanto del partido. Barral para Granero. Mark para Barral. Le va a pegar Barral. ¡Bolazo! Fuerte Borja en el duelo. El balón de Borja cae al suelo. No hay nada. Cuidado que esta acción es interesante para Ultimate Móstoles. No ha habido falta la recuperación de Granero. Para el lado de la liga. A ver... ¡Granero! ¡El Sínaco! Fraile. A ver que nos deparan las cartas. El arma secreta de Spotify. Despeja. Durante arriba. Los de 1K. Y eso deja espacios atrás pero bien la sacan y saca la contra Mar Granero. Mar Granero que se va a hacer la izquierda. Sigue Mar Granero. Sigue Mar Granero. Jugando al centro. Llega Luis al cine. Llega Xavi. Molas. Jorge Alba con la diestra. La saca de cabeza. Que hay mucho que perder más que a ganar algunos. Tiene con... Llega Garalvaro. En el 1 para 3. Aparece rápidamente Guerrero. Llega también Mar... A ver que hace Santiago. Le podrías pegar o no. Decía de la banda. Pero recupera la pelota. Finalmente Mar Granero. Ahora que quiere correr a toda pastilla. Le quita la pelota. Finalmente David Baral. Ahora nuevamente para Mar Granero. El remate. Allá va Chompó. Contra vez de cabeza. Pero Granero que te la vas a... Modo hielo. El hielo no lo conoce Granero. Que se anima. Han dado a jugar desde demasiado lejos. Pero por suerte mantienen el balón en 1K. Granero. Granero quería combinar a... Puede ser otro más para el barrio. La pelota sobre la izquierda. Remate. Bloqueo de tiro. De nuevo el balón. Y se lo lleva. Se lo lleva. Se lo lleva. Sigue Verdú. Cuidado porque... La contra... Adri Jiménez en el despeje. Mar Granero. Se quiere zafar ahora de Ruggé Carbó. Granero en largo. El canterano. Subía el Real Madrid. Buena pintada. El remate. ¡Ledo! Ya. La que tenía campitos. No... Nunca me la pondría. Al menos yo. Depende para qué contexto. Granero. Y la... Este es Mar Granero. Mar Granero en el cambio de ritmo. Ahora sobre... Uri Pons. Si tiene... Manto. Ojo. Busca levantar la cabeza para Iker. Atento. Román Golovar. Vamos a ver que ha salido ya el terreno de juego. Uri Pons.